A ver, por acá tengo la ficha curricular. La presentación que tenemos a continuación es recursos educativos abiertos en la educación brasileña, una mirada en los documentos oficiales y la práctica docente por el ENTEXEIDA de Silva, estudiante del programa de posgrado en maestría en lingüística aplicada en línea de pesquisa, lenguaje y tecnología por la Universidad Federal de Minas Guerras. Es integrante del Grupo Texto Libre y Proyecto Real PTL, los dos de la Universidad Federal de Minas Guerras. Es profesor de lenguaje portuguesa y española en la Secretaría del Estado de Educación de Río de Janeiro, SEDUC, Universidad Federal de Minas Guerras en Brasil. Para que tengamos, como recordabas, son 17 minutos para la exposición, 8 para las preguntas y después el ajuste de tiempo y cierro. Entonces, si estás lista, pues adelante. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Saludos desde Brasil. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, en cuanto a eso, me voy hablando de esta presentación que ya se ve. ¿Ya ven la pantalla? Sí, ya se ve en pantalla. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, este trabajo a partir de una investigación por parte de un curso sobre los recursos educativos abiertos. Y entonces, el eje principal de este estudio era verificar si los profesores brasileños utilizan los recursos educativos abiertos o si conocen los recursos educativos abiertos. Y cómo llevan esto para la práctica docente, para la práctica docente, para la práctica docente, para la práctica en la enseñanza, para la práctica en las clases. Y para eso, busqué en los documentos oficiales de la educación brasileña, donde se ve la presencia de los recursos educativos abiertos. También en los documentos gubernamentales que califican a los reyes en y también para la educación acá en Brasil. Entonces, busqué en BNCC, que es la Base Nacional Común Curricular, que es un documento que rige toda la educación brasileña desde 2018. También PNE, que es el Plan Nacional de Educación, y la ONU y UNESCO. Bueno, el PNE, que es el Plan Nacional de Educación, en 2014 trazó varias metas. Y en las metas 5 y la metas 7, nosotros vemos algunas estrategias para la inclusión de los reyes en la educación de Brasil, en la enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Y también para la formación docente. Y para eso, tiene un plazo de 10 años, o sea, va a se cumplir en 2024. Está muy cerca, ¿no? Y entonces, en las dos metas 5 y 7, nosotros tenemos que en la meta 5, que es de alfabetizar todos los niños en lo máximo hasta el final del tercer año de la enseñanza fundamental. Y la meta 7, que es fomentar la calidad de la educación básica en todas las etapas y modalidades con la mejoría en la presencia escolar y del aprendizaje. Y para todo eso, que sean alcanzadas las medias nacionales para el IDED, que es el Índice de Educación Brasileña. Y entonces, el PNE, en la meta 5, la estrategia, dice que preferencialmente que la enseñanza, que las tecnologías educacionales para la alfabetización de los niños, que toda la estrategia que sea aplicada, que sea hecha preferencialmente con los recursos educativos abiertos. Y en la meta 7, que es donde nosotros vimos el IDED, y también indica para el PISA, nosotros también encontramos los recursos educativos abiertos y también la utilización de los softwares libres para todo el proceso de enseñanza y también de aprendizaje. Bueno, entonces, el Plan Nacional de Educación, nosotros encontramos estos dos puntos muy importantes para la inclusión de los REAS en la educación brasileña. Y el otro documento que es muy importante, que desde 2018 está incluso en nuestra educación acá en Brasil, la base, la BNCC, define las competencias y habilidades para la educación básica. Entonces, incentiva la utilización de las tecnologías digitales en todo el proceso de la enseñanza y también del aprendizaje. Y esas competencias y habilidades que están incluidas en la BNCC están en conformidad con los principios de los REA, a estimular la colaboración de los profesores y también de los estudiantes en la construcción del conocimiento. Entonces, la base, que es el documento que rige toda nuestra educación acá en Brasil, está incentivando a los profesores y también a los estudiantes a conocer los recursos educativos abiertos y quizá implementar y colaborar por medio de los recursos educativos abiertos. Bueno, ahora nosotros llegamos en el MEC, que es la sigla para el Ministerio de la Educación y Cultura acá en Brasil. Entonces, en 2018, el MEC publicó la portaría 451 que especifica sobre los recursos educativos abiertos. Entonces, eso fue un punto muy importante para nuestra educación acá, porque el MEC pasó a reconocer los REA como instrumentos importantísimos y facilitadores para la educación en Brasil. Bueno, y lo que esta portaría, este documento especifica, es que la distribución de recursos educativos abiertos o gratuitos que son para la educación básica, pueden ser publicados en la plataforma del MEC. Y es muy importante decir que acá en Brasil nosotros, los profesores, eligen los libros didácticos que van a ser parte del ciclo de enseñanza por cuatro años. Entonces, cuando los profesores van a hacer esta elección de los libros por cuatro años, los profesores también pueden elegir recursos educativos abiertos. Entonces, para nosotros es un marco muy importante. Bueno, esto es lo que está en el documento, ¿vale? A veces nosotros vamos a ver que ni siempre es así. Está en el documento, pero en verdad no se realiza, ¿no? Bueno, entonces llegamos en la ONU y UNESCO. Bueno, en 2015, la ONU determinó en el cuarto objetivo que era de asegurar una educación que sea inclusiva, que sea equitativa y también de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas y todos. Y en 2019, la ONU definió que los REA son materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación que utilizan herramientas apropiadas como las licencias abiertas para permitir su libre reutilización. Bueno, BNCC, que es el documento que erige la educación brasileña, en una parte de ella se encuentra este punto definido por la UNESCO de ese encuentro de 2019. Entonces, se ve que el documento brasileño más una vez nombra, menciona y apunta este punto dicho por la UNESCO. Bueno, si los recursos educativos abiertos están en los documentos que rigen la educación brasileña y también en los documentos gubernamentales, se pasó a una pregunta. Bueno, si está en los documentos, ¿qué están haciendo los profesores? ¿Qué nosotros profesores estamos haciendo con los recursos educativos abiertos? Los usamos, los producimos, conocemos los recursos educativos abiertos. Entonces, fue hecha una encuesta con 52 profesores de diferentes áreas del conocimiento y que están actuando en sus clases y la encuesta tendría nueve preguntas sobre los REIA, sobre los derechos del autor, las licencias Creative Commons. Y para eso, entonces, nosotros usamos un formulario de Google Forms para colectar las informaciones. ¿Vale? Entonces, nosotros, acá no están todas las preguntas, solo algunas. Bueno, en una de las preguntas tendría si los profesores sabían lo que es un recurso educativo abierto y la mitad de los profesores dejaron saber lo que es un REIA y otra mitad que no sabían lo que es un REIA. Bueno, muchos de los profesores que conozco no saben. Cuando se dice un REIA, no sé qué es esto, qué es esto. Entonces, es una cosa que es muy complicada. Bueno, en la segunda pregunta era si ya produjeron un REIA y 80% respondieron que no. O sea, conocen, pero nunca, nunca produjeron. Y en una otra pregunta, si conocían las licencias abiertas Creative Commons y 70,1% dijeron que no conocían. Entonces, es un poco, es un poco confuso, ¿no? Porque yo sé, no produjo, no conozco. Entonces, y en una última pregunta que está aquí en esta presentación. Déjame ver si es la última, no, no, es la penúltima. Si usaron alguna licencia Creative Commons y también 88% que nunca usaron ninguna licencia para los recursos que producen. Vea, los profesores, siempre nosotros, profesores, siempre produjimos nuestros materiales. Lo que ocurre es que una gran parte comparten sus materiales con sus alumnos o en plataformas, pero no utilizan ninguna licencia, no comparten como un recurso educativo abierto. Y lo que nosotros vimos es una gran copia de los recursos que nosotros mismos producimos por parte de otras personas. Y en esa pregunta, si ya usaron algún REIA y 48% respondieron que sí. Entonces, producen material, pero no, no, no comparten como REIA, pero usan los recursos de otras personas, de otros profesores. Y, ah, mira, busqué seis preguntas, de las nueve busqué seis. Bueno, en esa última, entonces, que aquí está, ¿dónde comparten los materiales que producen? La mayoría dijo Google Classroom. Bueno, quizás sea porque nosotros acá en Brasil estamos, por lo menos, en la institución donde yo trabajo, nosotros estamos usando el Google Classroom. Y como he dicho ahorita, la gran parte de los profesores producen sus contenidos y los comparten en esta plataforma Google Classroom. Pero no comparten como un recurso educativo abierto, ¿vale? Otros profesores también que respondieron a esta encuesta dijeron que comparten en Slideshare, LinkedIn, Moodle y otros dijeron que no comparten sus contenidos, sus materiales. O sea, quizás ni producen sus contenidos. Bueno, entonces, lo que se puede percibir en esta encuesta, en este estudio, que es un estudio muy corto, necesita de mucho más investigación también. Bueno, la mitad de los profesores saben lo que es un recurso educativo abierto. Y esto va al revés de los otros cuestionamientos que muestran que mismo los profesores, sabiendo lo que es un RIA, pocos producen y pocos conocen. O ya usaron las licencias abiertas Creative Commons. Entonces, ¿o qué se puede hacer con los profesores brasileños sobre los RIA? Bueno, quizás un incentivo de la institución, de las instituciones públicas que rigen nuestra educación acá en Brasil. Para la formación de los profesores. Porque en la formación los profesores van a conocer. Y quizás también, además de estar en los documentos, que no es, que los RIA, allí no están solo por estar, solo porque tienen que ser parte de un documento, sino que sean exactos en la práctica de los profesores. ¿Vale? Entonces, incentivos a la formación docente, con base en conocimientos sobre la educación abierta, como parte de la promoción de los recursos educativos en la enseñanza brasileña. Bueno, acá en Brasil nosotros tenemos algunas instituciones que hacen formación docente, como el Instituto EducaDigital, que tiene parte con la UNESCO, y que siempre promueve cursos de capacitación para la formación de los profesores sobre la inclusión de los recursos educativos abiertos. Entonces, quizás no sean solo incentivos de instituciones privadas, pero que sean incentivos de las instituciones de la educación en Brasil, como he mencionado el MEC, Ministerio de la Educación y Cultura de Brasil, que tienen los recursos educativos abiertos en el documento, pero no se ve ningún incentivo del gobierno para formar a los profesores, para capacitar a los profesores, y quizás para hacer con que los profesores conozcan los recursos educativos abiertos, mismo que no los lleven para la clase. ¿Vale? Bueno, es esto. Ya me pongo por cerrada. Fui muy rápida. Muchas gracias, Elaine. De hecho, justo en tiempo, justo te quedaba un minuto, dos minutos más todavía para exponer, pero en efecto ya hay preguntas, ¿no? Entonces, bueno, comentarios y preguntas. Te voy a hacer lectura de algunos. Norma Lucila Ramírez López dice, para la ponente Elaine Teixeira, gracias por compartir uso de los REA, que sin duda abre la puerta para las posibilidades para ampliar, como bien comenta, la adquisición de conocimientos, ejemplo a seguir, es más bien comentario. Y en más abajo, Teresa Carrillo, se considera que los REA son muy valiosos en todos los niveles educativos, sin embargo, requieren un buen equipo de personal para validarlos y difundirlos, aparte del equipo para elaborarlos. Y así la pregunta, ¿en Brasil los REA deben incluirse como material en los cursos o son opcionales? Entonces, acá en Brasil son opcionales. Lo que ocurre es que el MEC en 2018 incluyó en la elección de los libros didácticos que los profesores pueden elegir algún REA que está alojado en una plataforma del MEC, que se llama MEC-REG, y no es obligatorio, ¿vale? Quizás, tal vez sea por eso que los profesores no conocen de facto los recursos educativos abiertos. Más preguntas, ¿no? Está, por ejemplo, de Lovardo Rosa, ¿qué proceso de validación se utiliza para asegurar que los REA son adecuados? No sé si la quieras contestar. O hay otra que me parece interesante, dice José Belmond, José Belmond, ¿cuál es el mayor reto o dificultad a la que se enfrenta esta implementación de los REA? ¿Qué tanta disposición hay por parte de los profesores para utilizar las herramientas? Bueno, el mayor reto es que los recursos educativos abiertos están en los documentos de la educación brasileña. De facto, pero que, como he dicho, están en los documentos. O sea, los profesores deben conocer, pero que los gobiernos, o mejor, el gobierno de Brasil, el MEC, no, 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 no influye, no capacita los profesores sobre los REA, ¿vale? Entonces, es un reto, al mismo tiempo, es una dificultad para la implementación de los REA. Lo que, lo que percibo es que, percibo es que los profesores que conocen los REA, los recursos educativos abiertos, son aquellos que, de facto, buscan el conocimiento a parte del gobierno brasileño. Son los profesores que, por algún incentivo, o porque conocen otros profesores, no porque el gobierno dio una capacitación o que ha hablado con más énfasis, no. Lo que percibo es que los profesores, por ejemplo, yo misma, conocí los recursos educativos abiertos hace algunos años, no porque mi institución de trabajo, que es una institución de educación, me dijo, no, porque yo busqué por otros medios. Entonces, este es una dificultad que se enfrenta. Y la otra pregunta es que, ¿qué tanta disposición hay por parte de los profesores para utilizar estas herramientas? Bueno, yo como profesora que produzco, que utilizo los recursos educativos abiertos, veo que, por lo menos para mí, son muy valiosos. Y siempre comparto, porque quiero que los otros profesores que no conocen, puedan también utilizarlos, y quizás sentir algún deseo, alguna voluntad de conocer más, de aprender más, de también querer saber cómo hace, cómo yo puedo compartir mi material, mi contenido, así como tú, lo que son las licencias abiertas, y vale, todo eso que sigue junto de los recursos educativos abiertos. No sé si respondí. Bastante bien. Sí, y de hecho, has, este, abrigado la discusión ahí, ¿no? Haría uno, que lo mejor decía, este, ¿qué procesos de validación se utiliza para asegurar que los REA son adecuados? ¿Y si tienen uno propio, o si es este, el TNESCO, por ejemplo? Entonces, los recursos educativos abiertos que son compartidos por el Ministerio de la Educación y Cultura de Brasil pasan por un trámite, por una validación para estar en la plataforma del gobierno, que es la plataforma MEC-Hedge. y entonces, ellos tienen un mecanismo de validación, ¿vale? Bueno, nosotros acá tenemos un, un grupo que comparte los recursos educativos abiertos que es el Real PTL, que es un repositorio, una plataforma donde los profesores pueden compartir allí los recursos educativos abiertos. ¿Y cómo ver si están, que esos recursos sean correctos? Bueno, ellos tienen que seguir por lo menos los principios de los recursos educativos abiertos, a empezar por la licencia abierta, ¿vale? Por la licencia Creative Commons. Y ahí entonces, nosotros ya sabemos cuánto más limitada es la licencia, este recurso no puede ser considerado un REA. Ese es un de los puntos que nosotros siempre buscamos ver de los materiales que son compartidos para este fin. De hecho, de hecho, varias de las intervenciones son justo ahí, ¿no? Como hay en la discusión ya en el canal, Telegram son por ahí. Por ejemplo, te leo un comentario que no es esta pregunta, es muy interesante, ponencia, yo creo que la falta de información y capacitación en uso de REA para su elaboración y uso son el problema, ¿no? Felicidades, dice María Guadalupe Sánchez. Ah, gracias. Liria Félix, también son muy importantes los REA, se investiga y se aprende, gracias por la ponencia. Y digo, más, no los este leo, pero son varios que ya hablan de lo que acabas de responder, ¿no? de la metodología para validarlos y ya creo que eso queda bastante más que resuelto con lo que nos acabas de comentar, pero seguro, ahí ya está empezando la discusión en el canal y por supuesto pues se puede seguir. Yo quisiera nada más hacerte una que a lo mejor me surge como duda y creo que no sale en el canal todavía. Tú mencionas que los profesores tienen la posibilidad de elegir los textos para cuatro años. Sí. Ya sean REA o supongo que los libros, no sé si tienen libros de texto como aquí en México que son gratuitos. Sí, 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 acá también. La elección de los libros por cuatro años son gratuitos y adjunto a ellos el profesor puede elegir un recurso educativo abierto. Puede elegir, pero que no es algo que sea obligatorio, es opcional. Los recursos educativos son opcionales, pero el libro, no, el libro el profesor tiene que elegir y para que se usen clases durante esos cuatro años. Esa era mi pregunta, porque digamos acá casi no tenemos aquí los recursos abiertos también hay, pero no tenemos esa posibilidad de todavía ya elegir de una plataforma como la que nos acabas de mencionar, cuáles son los que quisiéramos utilizar, cada quien puede tomarlos como quiera, pero no está esta, digamos, tan, pues de manera tan difundida una plataforma que fuera para toda la educación, así como la que nos mencionas. Bueno, yo quiero agradecerte, ya estamos un poco sobre el tiempo, te invito a que en el canal sigan, parece que ya está agarrando el tema de la discusión, seguro que hay como tres personas que quieren saber más al respecto y que ya están comenzando la discusión, quiero darte las gracias por esta exposición, ha sido muy interesante y te digo ya, se ve que tiene para un buen rato y sí, seguro que hay cosas que se nos han pasado y que son interesantes, son muy importantes compartirlas, porque tengo aquí también experiencias y por lo que se ve en el programa va a haber varias más de todo nuestro continente, ¿no? Muchísimas gracias, Elaine. Nada, gracias a ti, besos, hasta pronto. Muchas gracias.